Ok, continuamos con donde quedamos. Una página que decidí abrir ahorita fue la del foro donde aparece el logotipo, el logotipo actual y la sugerencia o la solicitud para el desarrollo de un nuevo logotipo o mascota para el 2011. Entonces, las diferentes opciones que nos dieron a escoger están aquí en esta lista. Pueden pasar por brasilfw.com.br o simplemente escriben en Google Brasil FW y le va a salir de primerito a la página. Aquí hay diferentes animales y diferentes figuras que se sugirieron para el diseño del nuevo logotipo. Que en una ocasión yo le pregunté a un amigo también del foro por qué estaba este animal que no se sabe si es un tigre, si es un león, si es un león de esos africanos sin pelos, sin chivas o bueno, pues una fiera. Entonces este amigo me dice que era un gato disecado que se murió y me echó una historia que al final para mí fue difícil de creer. Pero bueno, está este logotipo y es un felino. Entonces yo dije, bueno, si están haciendo una solicitud para diseñar un águila o una flor, un coyote, una coruga, creo que es un búho, un dragon, un fénix, un león, un ninja, un pingüino, una pulga y versiones estilizadas de las letras de Brasil FW. Yo no decidí trabajar con ninguno de estos logotipos. ¿Por qué? Perdón, con ninguna de estas sugerencias. ¿Por qué? En diseño gráfico es importante conservar una línea. Cuando no es un cambio de identidad corporativa, en ocasiones no es muy recomendable hacer un cambio drástico, hacer un cambio total de la imagen. Me refiero a los colores, a los logotipos, por ejemplo, si es una compañía de alimentos al diseño de los empaques. Entonces yo dije, bueno, si es una fiera, como no tiene pelo, entonces no puedo ser un león. Un coyote, ok, Brasil nace de Coyote Linux, que era una aplicación también que tenía funciones de Firewall y Router. Pero bueno, ha evolucionado, ha cambiado, nació este proyecto y bueno, ya tiene bastante tiempo con su felino en el logotipo. Entonces yo decidí trabajar con el felino. Ahora, mi versión del felino. Felino, dije, bueno, buscando fotos por aquí, fotos por allá, de un león que fuera, no sé si decirle, ilustrable. Pero yo no soy buen ilustrador. Yo soy un ilustrador, pero es más, no ilustro prácticamente. Yo soy diseñador gráfico, soy analista de producción gráfica, pero no hago ilustraciones de ningún tipo. Entonces en esta oportunidad, como muchas otras, me ha tocado crear una imagen para, con algún elemento, digamos, que tuviera un nivel de creatividad. Bueno, y dije, bueno, voy a agarrar una fotografía que me gusta muchísimo y voy a sacar la cara o los gestos o sacarle algo al animal, como quien dice. Entonces, encontré esta fotografía muy bonita y dije que tiene buenos rasgos. Está el rostro del animal o la cara del animal o la cabeza del animal está bien cuadrada, bien enfocada, alineada y decidí trabajar con ella. No está perfectamente alineada, pero debe ser así, ¿no? Si está perfectamente alineada, tampoco se vería bien. Entonces, todo lo que es humano tiene cierto grado en perfección. Si está 100% perfecto, entonces deja de ser humano, ¿no? Entonces, bueno, tiene unas partes que es un poquitico, ¿no? Es mínimo. Que está un poquito descuadrado. Pero es una foto, no es una ilustración, es un montaje. Esto es una fotografía. Entonces, bueno, agarré la fotografía, la coloqué aquí, hice un power clip, le coloqué una transparencia y empecé a dibujar. Primero hice una silueta externa, más o menos silueteé las orejas. Creé estas orejas que están acá, con el tiempo no me gustaron. Y después quedaron estas un poco más sencillas, ¿no? No molestan tanto visualmente estas orejas. El principio, bueno, fue crear desde afuera, hacia adentro, la parte más simple. Los ojos salieron muy bien. La parte de la definición de los icos salió bastante bien también. Y, bueno, los bigotes ahí también que tuvo su trabajo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a eliminar esto que está por aquí. Vamos a agarrar esto que está aquí. Control-G. Aquí tenemos, estuve trabajando el otro día con unas propuestas de colores, pero me molestaba mucho visualmente la cantidad de rayas que tenían los diferentes logotipos. Entonces, dije, oye, no voy a tener que trabajar, quitar esto, porque me estaba molestando mucho visualmente. Entonces, no quería tampoco que perdiera eso que tienen los logotipos hoy en día, que tienen mucho dinamismo, tienen muchos detalles, tienen mucha calidad gráfica. Entonces, yo dije, bueno, vamos a ver cómo hacemos, ¿no? Y aquí estamos. Vamos a intentar. Aceptar. Algunas personas preguntan, oye, ¿cómo le metemos un degradado a esto de una manera veloz? Bueno, tengo esta figura que está acá con un degradado. Doy doble clic a la degradación, le doy a aceptar. Me coloco sobre la figura que le quiera aplicar la misma degradación y presiono Control-R en Corelux, Control-R. Y listo, ya tengo la degradación tal cual. Ahora, si quiero modificar esta degradación, me vengo acá al relleno de degradado y puedo, por ejemplo, seleccionar Radial. Entonces, ya cambia la cosa. Y con esta herramienta que tiene Corelux 5, utilizamos un relleno interactivo. Y podemos modificar la ubicación de la parte más fuerte, de un color específico, mejor dicho. Vamos a ver. Ah, mira esta parte. Interesante. Un problema que tiene Corel, que es una ventaja en Illustrator. Es que yo puedo, cuando yo aplico una degradación, es una degradación, digamos, en un solo sitio. No puedo agregar una degradación aquí y otra degradación allá. O sea, que esto azul salga de este lado, no lo puedo hacer. Entonces, aquí estamos un poquito cortos. Vamos a ver, tenemos esta figura, esta figura. Ah, tenemos esta figura que está aquí arriba. Vamos a sacarla. Y vamos a, que no lo expliqué. Tenemos estos diseños de escudos. Tenemos este escudo, que fue el que trabajé originalmente. Me gustó muchísimo. Porque tiene una forma un poco más vintage. No es tan recto y sencillo como los otros. Es más decorativo. Vamos a ver. Este también podría ser una propuesta. Que es mucho más simple. El mensaje, mientras más directo y simple, mejor. Llega más fácil a la persona que quiere conocer, ¿no? O que lo ve por primera vez, el producto. Entonces, vamos a ver. Como había conversado antes sobre los colores. Decidí trabajar con colores que sean los mismos de la línea de los colores que lleva Linux. Que son el amarillo, como le iba a hablar, el amarillo, el negro y el azul del foro. Entonces, quiero trabajarlo así a ver qué tal se ve. ¿Qué tal se ve? Vamos a ver. Ok. Queda ahí más o menos centradito. Queda muy abajo. Y luego nos traemos para acá la fiera. Aquí. Aquí. Un saludo a los amigos del foro. Por allá, al amigo BlackBite. Una persona que me ha ayudado muchísimo. Para resolver problemas de carácter técnico. Con mi servidor. Y hay otros amigos más que, bueno, no los vamos a mencionar porque son muchísimos. Todos me hayan ayudado muchísimo. Pero BlackBite se merece una mención especial y hay que nombrarlo. Vamos a ver, tenía por aquí unas líneas guías. Vamos a arreglarnos aquí con esto. Y bueno, con los amigos del foro, ¿qué les puedo decir? Estoy muy contento de que exista muchísima gente trabajando, digamos, sin ningún interés comercial en el desarrollo y en el crecimiento. De este proyecto que es Brasil, Firewall y Router. Ok, sí, me gusta un poquito más así. Bueno, hay veces que, bueno, ahorita hay muchos detallitos que tengo que trabajar y modificar y, bueno, se va a hacer súper larguísimo el video, ¿no? Pero ya iré haciendo pequeños cortos de video a medida que vaya progresando. Esta imagen que estoy viendo acá es un rinoceronte. Lo que quería trabajar, bueno, trabajó el puma, el jaguar y trabajó el rinoceronte. Entonces, por un lado, la propuesta inicial mía para trabajar era desarrollar dos escudos. Uno, que tuviera las funciones de Firewall. En este caso, el rinoceronte, por sus características de que inspira mucho cuidado, ¿no? Mucha presencia, que es un tanque prácticamente, un animal que es un tanque. Con todas las protecciones de Firewall que tiene nuestro servidor. Y el jaguar, no solamente por los lineamientos iniciales de diseño gráfico, felinos que tiene el logotipo. Sino por ser una figura, un animal muy audaz. Los felinos en general, ¿no? No solamente los jaguares, sino los gatos también. Entonces, este es una figura muy ágil. Entonces, dije, bueno, trabaja dos escudos. Uno que represente agilidad y fiereza, por supuesto. Y otro que represente, que es como un yin y yang, ¿no? Es la parte ágil y la parte fuerte. Que son dos valores muy importantes que tiene el software, el Firewall Routers, que es Brasil, FW. Entonces, bueno, vamos a hacer un cortecito. Ya hablé más a bastante. Y, bueno, quería hacer este pequeño video donde pudieran escuchar sobre el planteamiento y el trabajo que he realizado con esta propuesta para el logotipo. De el foro Brasil FW. Recuerda buscar en Google BrasilFW.com.br o BrasilFW. Un saludo a todos.